Y bueno, pues tiene el interés a través de ese contacto justamente con el arte, con las expresiones artísticas, mejorar sus condiciones de convivencia, sus relaciones de convivencia, mejorar sus entornos, mejorar sus entornos comunitarios, mejorar sus entornos familiares también, a partir de este contacto justamente con el arte. Ahora, las actividades, nosotros tienen mucho, son actividades lúdicas meramente, en donde constantemente están haciendo juegos y donde están constantemente ejercitándose también físicamente y bueno, pues esos son básicamente algunos de los beneficios. Tenemos un programa que se llama Escenificarte, que es un programa de teatro y música, tenemos un programa de danza, que se llama Urbe Danza, un programa de núcleos juveniles de música, en donde aprenden a tocar instrumentos también, y un programa de canto, que se llama A que la Canción. Los objetivos del proyecto no son propiamente generar artistas en la ciudad, sino son básicamente, como te decía, que tengan un encuentro cercano con el arte y que a partir de ello puedan tener mejores expectativas de vida en la medida de lo posible y en la medida de ese encuentro con el arte. Y bueno, contamos con una participación activa fundamental, muy importante también, de la dirección de centros comunitarios que nos alberga, que nos hospeda prácticamente en cada uno de estos. Nosotros atendemos 24 centros comunitarios y tenemos el objetivo de atender 7 mil niños y jóvenes de Juárez que están de alguna manera en las calles, haciendo otras cosas y pensamos que al estar haciendo actividades artísticas pues pueden tener otras oportunidades, otras opciones.